La tarde de este jueves, un estudiante de primero básico de la escuela Alberto Hurtado habría sido golpeado por alumnos de tercero básico. Su mamá acudió la mañana de este viernes al establecimiento educacional, en donde fue derivada con el encargado de convivencia, quien no le dio ninguna solución. A él lo agredieron físicamente, lo golpearon entre 10 niños, alrededor de 10 niños lo acribillaron, o sea, lo acorralaron y lo golpearon entre todos y en ese momento no había ningún representante, ningún profesor que estuviera allí para poder solventar la situación. Cuando ya se dieron cuenta, ya el niño había recibido muchos golpes. Inclusive hubo un niño de su mismo grado que se metió a defenderlo, porque vieron que era injusto lo que estaba pasando. ¿Pero qué sucedió de esta situación cuando su hijo se lo comentó? Cuando lo vine a buscar al mediodía, mi niño me comenta lo que había pasado, al mediodía no, perdón, en la tarde a las 3 cuando ellos salen, mi niño me comenta lo que pasó y le comenté a la tía y ella lo que me dijo era que iba a hablar con mi niño y me iba a citar a mí para el martes. Y yo viendo la situación de que ya fue agredido con golpes, yo vine hoy mismo a hablar con ella, pero ella hoy no quiso hablar conmigo, no me dio la cara. Otro apoderado de quinto año básico denuncia otras irregularidades que estarían ocurriendo al interior del colegio. Ayer nuestra hija fue castigada fuera de horario de colegio por un tema de que un profesor viene y le dice a unos cuantos niños que se vayan y los otros quedan dentro del colegio para que sean castigados fuera de horario de colegio. Que yo no veo por qué, siendo que mi hija hizo las tareas, ha hecho y ha cumplido lo que ha querido, hablé con la inspectora en la mañana, a mí no me han dado ninguna solución. No avisan por correo, no avisan por el grupo de WhatsApp, no hay ningún tipo de aviso ninguno. O sea, todo queda acá adentro. Mi hija ha sido agredida dos o tres veces. ¿Usted qué, aparte de venir a hablar, ha tomado algunas otras medidas? No, es primera vez que estamos en esto. Pero sí yo al colegio he avisado. Hemos venido a reuniones, hemos venido a conversar con la inspectora, hoy día en la mañana también. Entonces yo me pregunto, esto aquí no es un servicio militar, los niños vienen a estudiar. Intentamos obtener un pronunciamiento al respecto del recinto, en donde fuera de cámara nos indicaron que se activaron los protocolos correspondientes y que no se referirían al hecho ya que no lo encontraban grave.